La verdad que la situación es terrible para todo el mundo porque, como digo yo siempre, uno cuando toma la decisión en conjunto de hacer las medidas de fuerza, también piensa en el paciente, no es que no pensamos en los compañeros que están en los servicios esenciales, que están las 24 horas atendiendo, como la gente de terapia, de la guarda, de la neonatología, bueno. Ahora, se va implementando la medida de la manera que se puede y siempre asistiendo al derecho constitucional frente al retraso salarial. Quiero dejar en claro que mañana estamos de movilización invitando a toda la comunidad, a los sectores gremiales y sociales para que acompañe no solo la defensa de la salud pública, sino en respuesta a este desastre que hace el gobierno de Asiornes. Y ya hemos iniciado el tercer mes de retraso salarial. Y quiero, ante la asunción de las nuevas autoridades en este hospital, nada le cambia a los trabajadores, pero sí el comunicado de prensa que va a emitir el cuerpo delegado tiene que ver con que en los servicios, a pesar de que en algunos servicios se cambiaron las jefaturas y están pretendiendo que el personal trabaje normal, esto no deja de ser una manera extorsiva para que el personal trabaje normal. Entonces, esto es una manera extorsiva que atenta contra los derechos y violan los derechos de los trabajadores frente ya a los dos meses de retraso salarial. Por eso alertamos al conjunto de que no se dejen intimidar por sus jefaturas inmediatas que quieren que el personal siga trabajando normal. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.